Y en lo que se da vuelta, le está costando mucho. Creo que a Motagua le conviene más encontrar un colocho que vaya de cara al arco de Buba López. Crecía falta, termina ganando Decaz, que toca con Ángel Tejeda. Y ahora, arco enfrente para Ángel Tejeda. Le va a pegar de pierna zurda a Moreira. ¡Moreira! ¡Gol! 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 ¡Botahuense Roberto Aldana Moreira! ¡Roberto Aldana Moreira a los 28 minutos! ¡Lo habilita Tejeda! ¡Y le pega de pierna! ¡Izquierda para vencer a Buba López! ¡En 28 minutos! ¡Con el sello de Moreira! ¡Botagua 1! ¡Real España 0! Una jugada que nace por el costado izquierdo. Con una muy buena recuperación de Wesley Decaz. Y se juntaron los de arriba. Bien protegida con un timing para sacarse la marca y la habilitación. Para Roberto Moreira que está bien ubicado. Y con la pierna zurda mete una definición de las que sabe. Como ha estado metido, enchufado en todas las series. En estas instancias importantes como en semifinales. Y ahora también en la gran final pone arriba al Motagua en una definición. Ahora a Núñez la mete por dentro. Ahora buscando para Camillito Adarco de surta. ¡Tejeda! ¡Gol! 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 ¡Gol de Motagua! ¡Tejeda! 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 ¡Ángel Tejeda! ¡El ángel goleador apareció en el área! ¡Casó el rechazo de Buba López! ¡Y pone el segundo aquí en el Nacional! Motagua, Motagua que sueña con la 18. ¡Gran remate! ¡El rechazo de Buba que no puede! ¡Y Tejeda! ¡Aparece como goleador! ¡Para ponerle en el fondo del arco! ¡Y ponerle el 2 a 0 de Motagua! ¡Que sueña con el campeonato! ¡Y ahora sí sueña más que nunca! ¡Un ángel! ¡Que tiene ese arco dibujado para los dos equipos! ¡Ahora es el turno de Motagua! ¡Dice Tejeda! ¡Y aparece para meterla con la pierna zurda! ¡En una jugada en la cual quedó muy desconcertada la defensa de Real España! ¡Habían espacios para los que puedan entrar! ¡El espacio estaba para Ángel Tejeda! ¡Que apareció solo y su alma! ¡Únicamente para meter esa pelota y poner el 2 a 0! Real España estaba mejor, mejor iniciativa, mejor en el campo de Motagua Pero la contra ahí está Y Ángel Tejeda bajó El Ángel bajó, sí, para Motagua Y ahora el 2 a 0 y la loza pesadísima para el equipo de Héctor Vargas Muy cuestionado durante la... Segundo aquí en el Nacional Motagua, Motagua que sueña con la 18 Gran remate, el rechazo de Buba que no puede Y Tejeda aparece como goleador Para ponerle en el fondo del arco Y poner el 2 a 0 de Motagua Que sueña con el campeonato Y ahora sí sueña más que nunca Un Ángel que tiene ese arco dibujado para los dos equipos Ahora es el turno de Motagua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!